hola hola que tal creme amigos y creme amiguitas este vídeo muy corto así que suscribanse y activan la campanita para conseguir todos los juegos de leshan y si quieren conseguirlo tienen que ir al canal a ver todos los vídeos porque ya he subido más de 10 vídeos de leshan y voy a subir todos todos pero que todos así que bueno este es un nuevo posible premio no sé si vaya a salir en leshan o en que chicos yo creo que puede salir en un promocode chicos porque miren tiene forma como de un huevo pero todavía no ha salido en el catálogo y ya llevan más de yo una lleva como una semana creo de amers y siete días lleva siete días exactamente creado una semana y todavía no lo han puesto ni en los roblo estoy ni en el catálogo ni nada así que esto puede ser un nuevo promocode o si no un promocode puede ser un ínte gratis para el leshan o para otro evento pero puede ser gratis y que pendiente al canal que iba a subir cómo conseguir este íntegrat y si sale gratis y que ahora 7 este vídeo recuerden suscribirse activar la campanita y apoyar todos mis vídeos con su like denle mucho amor a mi vida bye bye